No, mira, ella me invitó. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Bien, ¿tú? Bien. Hola. María, Valentina, ¿cómo bien? Encantada, un placer. ¿Igual? En el mejor de los casos, solo hay que respetar una lógica narrativa y dejar que los personajes cobren vida. No sé, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Va? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y lloraré, y llorarás por el bien o por el mar que te dicen y que me hacen por lo que los tramos solos y que sí y que no.